¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá a los! ¡Fie, ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Porque así, porque así no se así, no se así, ya, ya, ya. Espero que no me diga tú que me toques algún jurado para mí, qué, lo que yo lo hago, no te lo hago. No se así, no me diga tú, no me digas tú. Gracias por ver el video.